La película que más me ha marcado es La vida es bella. Es una película maravillosa, además graciosa. Es muy curioso porque muestran con humor el amor de un padre y cómo este amor del padre hace que este niño, el hijo del protagonista, pase esta etapa de guerra del país en el que vive de tal manera que el niño no vive la dimensión del peligro en el que está hasta que ella está grande y se da cuenta de todo lo que pasó, pero el papá todo el tiempo le hizo como un juego. ¡Nada de chucherías! ¿Por qué no os vamos a dar? ¡Nos las comemos todas nosotros! Yo ayer me comí 20. Me duele la barriga. Pero estaban buenas, os lo aseguro. Roberto Benigni, el protagonista, es increíble cómo él actúa de tal manera tan natural, tan espontánea, tan graciosa. ¿Quieres ver las flores? Ahora les pido que vengan. ¡Flores, venid! ¡Mesita, ven, ven, mesita! ¡Sopenhauer, la voluntad! ¡Quiero que venga la mesita! ¡Ven, mesita! ¡Basta, mesita! Esta mesita me parece estar muy sucia. ¡Buenos días, princesa! Y todas las veces que veía me conmovía como si fuera la primera vez. Me encantó. ¡Buenos días, princesa! ¡He soñado toda la noche contigo! Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. ¡Pienso siempre en ti! ¡Y ahora! ¡Mamá! ¡Papá me lleva en carretilla, pero me hace fatal! ¡Me hace morir de risa! Lo manejo tan bonito y de verdad es que para mí es una de las películas más increíbles que he visto y la he visto como cinco veces, ¿no? La volvería a ver. La volvería a ver. La volvería a ver.